Estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide Y si el pueblo pide Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar DJ suénalo Baca y aceléralo Todo el mundo está abajo Y si mi hijo es seguro Y pégalo No me mates la vibra Hasta ahora y gozatelo Mentele esas son Mami como dice tiro Ya tú sabes quiénes son Me resuelto de montón Dios bendiga el reggaetón Hasta abajo así soy yo Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron Falda con mi pantalón Bailando reggaetón No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar El reggaetón la pone freaky Se pega como Kiki Como Javier con el wiki wiki La vida loca como Ricky Nutella desde piki Ellos te he visto fumando Creepia Tú sabes quiénes son Me resuelto de montón Dios bendiga el reggaetón Amén Hasta abajo así soy yo Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar El negocio socio Chebabin' me Chebabin' me Sky rompiendo Sky Tiny Tiny Viste Viste Blah 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 Gracias.